Queridos amigos, hoy el tema que quiero tocar es un tema que me han planteado muchos discípulos con respecto a la técnica del pranayama, con respecto a cómo hacer el pranayama tántrica para que la mujer no se sienta incómoda, para no tener vergüenza con la mujer, porque es como que el varón, el hombre, cuando hace el pranayama, el pranayama, larga el aire, saca el aire y lo saca para afuera, le da vergüenza hacerlo delante de la mujer. Una primera reflexión que tenemos que hacer es, más vergüenza es tener eyaculación precoz que hacer el pranayama. Hacer el pranayama se puede hacer, no hay por qué sentirse avergonzado de hacer el pranayama verdaderamente. Uno puede hacer el pranayama y estar contento de durar más y dar desatisfacción a la mujer que está con uno. Pero el dato que te quiero dar, lo que te quiero mostrar hoy más que nada, es la idea de que el pranayama, cuando largás el aire hacia afuera, contenés la respiración para evitar la eyaculación, no tiene que ser una cosa, digamos, tan visible, no tiene que ser una cosa tan violenta, no tiene que ser una cosa tan demostrativa, sino que ya en la etapa de careza, cuando estás haciendo toda la tranza con la chica, los besos, las caricias, ahí en ese momento ya empezás a alargar el aire y ella no te está mirando necesariamente la cara, no está pendiente de tus movimientos. Ahí empezás con el pranayama y lo vas a hacer bien, y lo vas a hacer sin ser tan ruidoso, sin ser tan expresivo, sin largar el aire de una manera brutal, sino con inteligencia, suave, profundo, sí, tiene que ser profundo, pero no tan profundo. Entonces vas a ver, y con esto quiero terminar, vas a ver de que la chica no se va a molestar, no se va a poner incómoda, no se va a disgustar, porque verdaderamente pudiste durar un montón. Gracias al pranayama que te enseñó tu maestro, y entonces la chica no va a estar enojada con vos.